Nos está visitando sobre, en este caso, Victoria Fraschini para hablar un poquito de lo que esta postulación que se viene realizando sobre estas postulaciones abiertas para la tercera edición de Mujeres Inversoras del programa de formación para emprendedoras e inversoras que ofrecen Social Lab y OMEU. Así que, bienvenida, Victoria. Un placer que nos acompañes. Muchas gracias. Es un gusto que nos estés acompañando porque, además, para que nos cuentes cómo podemos hacer, cómo las mujeres pueden sumarse y pueden inscribirse porque hay tiempo hasta el próximo domingo 5 de febrero. Sí. Mujeres Inversoras es un programa que lo que busca hacer es una formación teórico-práctica para que tanto mujeres que tienen negocios, que lideran sus negocios, y como mujeres que quieren involucrarse en el mundo de las inversiones puedan acceder a formación y después poder apoyarse y conocerse mutuamente. Lo que buscamos ya con esta tercera edición, como decían recién en la presentación, es que mujeres que están liderando emprendimientos se postulen en nuestra web, que es mujeres-inversoras.com. Las que quedan, que van a ser 30, van a acceder a un programa de formación con capacitaciones para prepararse a la hora de, bueno, yo tengo que presentarle mi emprendimiento, mi proyecto, mi negocio a una inversora, bueno, qué tengo que decir, qué tengo que hacer. Y, por otro lado, también para trabajar con mujeres que quieran introducirse en el mundo de las inversiones, que capaz que lo saben, lo ven, pero todavía no están muy apropiadas del tema, que puedan recibir la formación necesaria para la hora de, bueno, invertir, sepan cómo o qué tienen que ver, ya sea en las diferentes herramientas o instrumentos de inversiones, ¿no? Claro, hay como, me parece ahora, como un furor, o como un furor no, pero hay como un destaque de mujeres que están emprendiendo, muchísimos. Pero, claro, se queda como ahí, ¿no? Como esta cosa de profesionalizar tu emprendimiento, de primero ponerlo, de que sea legal de alguna manera, y después de que sea redituable, de que lo puedas manejar, porque además tenés que manejar desde tu economía, las redes sociales, las ventas, dónde lo vendés, cómo lo mostrás. Y eso me parece fundamental para dar el paso. Claro, es tal cual. Nosotros cuando proponemos desde Social Lab y Omeu, que somos los que nos organizamos, vemos una doble problemática. Esto nace a través de eso, de analizar que las mujeres que lideran emprendimientos tienen mayores barreras de acceso a financiamiento, es tal cual. Y además también acceden menos a las inversiones, ¿no? Y por otro lado, las inversiones, cuando se dan, las inversiones de impacto, esto de querer generar una consecuencia positiva, cuando se ven las destinadas a emprendimientos liderados por mujeres, también son las menos en la torta. Luego, la representación de las mujeres en el mundo de las inversiones también son las menos. Entonces dijimos, bueno, esto es la realidad, hay que hacer algo. Y lo que queríamos hacer es esto, este programa gratuito. No queríamos poner ninguna barrera de acceso. Sí tenemos, bueno, de cupo, ¿no? Porque vamos a buscar 60 mujeres más. Pero este programa gratuito para que tanto mujeres, líderes de emprendimiento, como mujeres en general que quieran invertir, den sus primeros pasos o que ya están invirtiendo, ¿no? Pero que puedan interiorizarse en esto y lo que buscamos es, bueno, esta doble formación para luego generar una conexión y que, bueno, ya se den las conversaciones que quieran darse entre una inversora y una emprendedora. Estas, justamente, postulaciones de las cuales estamos hablando, ¿cuáles son los requisitos que se deben de tener para poder postularse? Bien, en el perfil de mujeres emprendedoras lo que estamos buscando son mujeres que tienen sus negocios, ¿sí? Que estén formalizadas. Ahí es lo que estamos buscando. Que sean ellas las que son dueñas del negocio y formalizadas. ¿Cualquier rubro? Sí, cualquier rubro. Hemos tenido de todo, textil, gastronómico, de impacto social, como de servicios, de todo tenemos, sí. Y después, de las inversoras, en realidad, que cuenten con un monto para poder invertir, ¿no? Bien. Como que estén dispuestas a poder invertir. A invertir para... Después, obviamente, las decisiones financieras de cada una, las va a tomar cada una, pero como que también se metan en el programa e introduzcan para que puedan realmente tomar decisiones con una plata que puedan, este, que decían que poder, claro, invertir. Y pueden invertir en cualquier rubro. Es que esas decisiones son totalmente personales y sí, pueden invertir en cualquier emprendimiento que vean, que les genere interés, que también les genere el retorno esperado, ¿no? Como todo el análisis de la inversión, las mujeres lo toman según su, bueno, lo que aprendieron, según sus intereses. Sí, claro. Y también con las mentorías, ¿no? Tenemos también, además de la formación, tiene mentorías también de otras personas que van asesorándolas, bueno. Claro, el seguimiento me parece fundamental, ¿no? Y el colaborar desde el área que se desconocen, además, también. Es un gran asesoramiento. Hablamos de que esta no es la primera edición y han habido anteriores. ¿Cómo fueron las anteriores? ¿Cómo fue la convocatoria? Bien. El año pasado lo hicimos por primera vez. Hicimos dos programas, dos ediciones. Participaron 120 mujeres, de las cuales 98 terminaron el programa. Ah, pero una maravilla. Una maravilla, ¿no? Claro. Sí. Y, bueno, en realidad se dieron eso, como las conversaciones. Y lo que se da mucho más también, no solo es las intenciones, bueno, de invertir, sino muchísimo las mujeres inversoras, previo a, bueno, a tomar una decisión de inversión, también se involucran en otros niveles, ¿no? Como de mentoría, de asesoría. Y eso también habla de estos lentes de género, ¿no? De las mujeres cuando a la hora de invertir en qué cosas se fijan. Y, bueno, de agregarle valor también a las emprendedoras. Y es que también derrama, ¿no? Esto de que sean mujeres impulsando mujeres, que es lo que queremos estimular con este programa. Eso también se logra. Es como los resultados que hemos tenido de la primera edición. Tenemos más de 300 horas de formación en cada generación, ¿no? Como muchísimas horas. Entre la formación y las mentorías, muchísimas horas de dedicación para que, bueno, las 60 que vamos a elegir ahora también lo puedan aprovechar. Claro, porque si yo voy como inversora, ¿es obligación que yo invierta en alguno de los emprendedoras que se presentan ahí o no? No es obligación que hagamos todo para que suceda, ¿no? Hacemos todo para que suceda. Es recomendable. Es recomendable en el hecho de que queremos que estos dos mundos, que formaron paralelamente, puedan generar las conversaciones necesarias y que, bueno, que encuentren los puntos de común. Pero no es obligatorio que suceda. No es como que desde las organizaciones vamos a estar viendo si se hizo o no. O sea, sí hacemos el seguimiento, pero digo, no, que como, ah, vos no invertiste, no estamos atrás de eso. Sino, más que nada, estamos acompañando de que sí sucedan, porque creemos que es posible, porque la formación así de cada una fue destinada para que luego dialoguen y que se den esos apoyos, ¿no? Claro, qué importante ese trabajo en red, ¿no? Claro, ese punto de conexión. Ese equipo, el encontrarse, ¿no? Me parece que de ahí puede llegar a surgir ideas maravillosas y el apoyo, ¿no? Del cual estamos hablando, que hay veces que es escaso. Claro, y que los hechos, además de, bueno, el acceso al financiamiento es eso. Se da, se derrama otro tipo de apoyo que sale genuinamente de las mujeres, ¿no? Esto de, yo te puedo asesorar en esto y, bueno, empecemos por ahí. Y eso es, nace, no es que les pediamos tampoco, nace porque realmente ven el potencial que tiene ese tipo de apoyo. Así que lo importante es que se postulen, allí vemos el Instagram también, arroba mujeres.inversoras, pero a través de la página web, como hablábamos, www.mujeres-inversoras.com. Hasta este domingo. Hasta este domingo, 5 de febrero, tienen la posibilidad de inscribirse. Exacto. Y ahí van a ser seleccionadas 60. Sí, ahí van a ser seleccionadas 30 para emprendedoras y 30 para inversoras y a fines de febrero arrancamos con la formación. Ahí está. Que es virtual con algunas instancias presenciales. ¿Y cuánto dura, más o menos? Dura dos meses y medio. Ah, bien, tampoco es que sea tan extenso. Y lo bueno es que puede ser virtual. Digo, pensando en que puede suceder que haya gente de todas partes del país, se le complica el llegar, ¿no? Claro, sí, no queremos que sea una barrera. Participan del interior también, es para todas las mujeres de Uruguay. Así que eso también es una posibilidad que nos da el poder hacerlo virtual, ¿no? Claro. Que cualquiera pueda acceder desde cualquier lugar, más allá de que también lo pueda congeniar con sus otras actividades que ya vienen teniendo. Claro, por eso. Que sea plausible poder hacerse el tiempo para poder formar parte de esto. Exacto. Así que que no tengan temor, que no tengan barreras, que se inscriban, que se postulen y que, bueno, ¿por qué no puedan llegar a tener la posibilidad para que sea un cambio radical en la vida de cada una de ellas? Claro, y además también qué bueno esto de encontrarse mismo las emprendedoras, de generar también ese equipo, ¿no? De que si yo soy emprendedora en un determinado rubro y vos sos en otro, capaz que también ahí podemos... También desde ese lugar, desde ese punto de encuentro, ¿no? Claro, conocernos. Conocerse, generar red, ser proveedoras de todo. Ahí es claro. Y también, mucho también, lo otro que genera el programa es que se escuchan, ¿no? Muchas veces los desafíos que tienen las emprendedoras, o el mundo emprendedor, ¿no? A veces capaz que lo compartís en otras rondas de amigos y capaz que no lo entienden. Que no tienen ni idea, no tienen ni idea. Y bueno, y acá también se encuentra eso, ¿no? Ese espacio de conversación y de saber que están en lo mismo y de aprender en conjunto. Claro, hablar con los padres, ¿no? Que están en el mismo camino, ¿no? Claro, le pasa lo mismo que a mí. Y sí, sentirse identificadas y de ahí también tratar de resolver los inconvenientes y poder potenciar y que sea, bueno, algo a futuro. Muchísimas gracias por acompañarnos, de verdad. Gracias a ustedes. Y nuevamente, decirle a todas que se postulen allí, que sean partes, que tienen tiempo hasta este domingo, domingo 5 de febrero. Así que no lo dejen para último momento. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Y después nos volveremos a encontrar una vez que finalice el ciclo, si nos cuentan cómo les fue. Claro, conocer a algún emprendedor o inversión. A ver qué les pasó después de toda esta charla. Sí, seguro. Queda hecho el compromiso, entonces. Muchísimas gracias. Gracias.